¿Qué son los microracismos en los que incurrimos en el día a día? Actitudes y acciones que consideramos correctas, pero pueden resultar ofensivas. ¿Sabemos identificarlos en nosotros mismos? Por ejemplo, te acabas, en el hipotético caso, te acabas de enterar que en el colegio donde vas a matricular a tus hijas hay un número elevado de alumnado extranjero. ¿Qué harías? En principio, si me pilla cerca de casa y veo que la educación es buena, ante todo la educación. Si veo que la educación en el colegio es una mierda, pues no, pero al final los compañeros son niños. Yo sí le meto. Difícil pregunta, porque lo que hacemos normalmente es llevarlo a otro sitio, lo llevamos al colegio concertado. No quiero decir que sea racista, sino que buscaría el mejor ritmo académico de mis hijos. Apuntarle, sin ninguna duda. Yo con ese tema no la apuntaría. Claro que sí, es un colegio igual que los demás. Pues eso tiene que estar en el momento. No lo sé lo que haría. Siendo sincera, a priori, yo creo que es algo que sí que pensaríamos. Por lo menos, es que sale innato. ¿Que después llegaría a hacerlo? Seguramente no, pero es un pensamiento que es inevitable que sea lo primero que se te viene a la mente. No me supone un inconveniente y como profesora que soy, además, no veo que sea un inconveniente que haya un mayor porcentaje de personas de un lado o de otro, para no matricular a nadie. Si tuvieras un piso en tu propiedad y fueras a alquilarlo, ¿qué requisitos pondrías? ¿Se lo alquilarías, por ejemplo, a una familia extranjera? Sí, sí, sé que me va a pagar. O sea, si tiene una nómina, una nómina normal, quiero decir, sí. Sí que se me ha presentado ese caso, no era un piso, pero sí era un local, y no he tenido ningún problema en alquilárselo. Sí que he tenido problemas con los cobros. Y aún y todo, si se me presenta una segunda oportunidad, seguiría confiando. ¿Sabes qué pasa? Que son todas circunstancias de la vida, yo qué sé. O sea, no te puedo contestar a eso porque a lo mejor sí, a lo mejor no, depende cómo me... Porque en mis tiempos no hacía falta pensar, era todo más normal. Entonces, bueno, normal, diferente. Normal es todo. Va a haber usted un piso y en la visita se da cuenta de que al lado del portal hay una mezquita. ¿Se lo pensaría dos veces? No, lo respetaría. ¿Una mezquita? Fitti, fitti. Sí y no. ¿Baldienta mezquita horre que sepa ditu sortzen? Bici, o sea, bizinonekine, estaki Sarata, estaki Liskarra, que dole la corig, ba... Normalizatu. O sea, es que nean, ben, beraien culturak gure integratu bar dira. No, de hecho he vivido al lado de mezquita, o sea, sin problema. Y por ejemplo, ¿creen que puede ser ofensivo decirle a una persona de color que habla muy bien castellano? No. Ofensivo, no. Si hablas bien o si tú vas a un país y hablas el inglés bien o el francés, oye, porque te lo digan, puede ser un halago. Yo diría que no, es un halago, ¿no? En todo caso, puede ser. Para nada, vaya, ya te digo yo que no, nada ofensivo, vaya. Es que no le veo ningún tipo de necesidad a decir si es ofensivo o no es ofensivo. Por supuesto, y habrá personas que habrán dejado de decir de dónde son para no comerse ese tipo de comentarios. Y puede ser que sus padres igual sean extranjeros, pero ya sean de aquí. Entonces, pues no lo veo bien que pregunten ese tipo de cosas.